Yo miro a la ventana y veo a Argentina. Y cuando esté allí, miraré lejos, por la ventana. Los veré a todos. La verdad es que lo que venía era pedirte trabajo. Y cuando el tren no funciona más, te tienes que bajar, papá. Hay que bajar sin buscarse otro laburo. Ayer me sacaron de clase de nuevo por el tema de la plata. Es un papelón. ¿Hay otro horizonte? Dos horizontes. Y ya Argentina. Pensábamos en España. No, España no. ¿Por qué? ¿Por qué España, mamá? Busca tu futuro, Ernesto. Yo soy tu pasado. Bajar a medir gas. No te la puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Quieres robar al banco? No, el banco lo roba a nosotros. Pero querida, ¿cómo es lo que quiero que hagas? ¿Pero qué estás sentada ahí? Es derecho. Vete tú. Andate vos primero, Ernesto. Te conseguís un trabajo, nos vas mandando la plata de a poco y nos vamos yendo. Andrés. 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 ¿Tú? Julius. Bueno, soy Laia. Chao, yo soy Gemma. Fabrizio dice que en América todos salimos igual. Estamos ya, coño, que estamos ya, coño, que estamos ya. Vos te estás escapando en Argentina porque la Argentina no te da guita. Vos venís a buscar plata. Se llamaba por el anuncio de alquiler. Sí, sí, argentinos. Hola. Pero mira, tú mete un millón de euros en una cuenta aquí y ya verás como tienes todos los derechos del mundo. Francamente soy inmigrante, señora, y necesito trabajo, ¿sabes? Armas, no libros. Fusiles necesitamos. Yo lo que digo es que empecemos ya. Estoy bastante preocupado con Gemma. ¿Qué haces ahí parado? La guerra empieza mañana. Hoy es el cumpleaños de Gemma. En fin, mi viejo tuvo otra vida. ¿Pero qué fue, agente de la CIA? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué cagada te mandaste, Vidal? Venga ya, me mandan muchas. Las mujeres se liberaron, ahora fuman, usan pantalones, trabajan, están en el gobierno. Lo único que falta es que voten. Desde aquí vivo ya mi hermano. Un brote de los KillASHTOBALL. Es un tráfico de todos. Un brote de los calles,ña, mudan las actividades para la combatividad. Un brote de los golpes, una greet de los animales, finge la calle. slquin quiere más importante, desde aquí vivo yo. Con un tráfico de ellas, así se nitrosura a los peligros de ALM